Apertura de buzones de sugerencias en el marco del desarrollo del plan de participación ciudadana del programa de adecuación y manejo ambiental PAMA realizaremos la apertura de los buzones de sugerencias el día 22 de diciembre 10 de la mañana en el centro poblado white 22 de diciembre 11 y 30 de la mañana en el centro poblado cerro blanco el día 22 de diciembre 4 de la tarde centro poblado el milagro 22 de diciembre 5 de la tarde paramonga zona urbana puerta 1 para evitar aglomeraciones y mantener la distancia social como medida preventiva ante el COVID-19 se coordinó con las municipalidades de paramonga y pativilca y las juntas directivas para contar con la participación de un solo representante de la población durante la apertura agroindustrial paramonga separados para protegernos juntos para abastecer al perú